Mabel, buenas tardes. La labor de reciclaje que hacen los hermanos Forero en el municipio de Mitú tiene una condición especial y es que deben enviar el material que recolectan y que es aprovechable vía aérea hacia Bogotá. Los hermanos Forero decidieron emprender a través del reciclaje. Crearon su empresa para recolectar residuos que se pueden reutilizar y que por un problema en la recolección de basuras muchas veces terminaban en las orillas del río Baupés o en el basurero a cielo abierto del municipio. Con su empresa recogen latas, cartón y plástico que pueden tener un segundo uso. Para enseñarle a las personas a hacer la separación en la fuente, para tratar de humanizar el trabajo de los recicladores que están en el basurero. En eso es lo que se basa el trabajo de nosotros. También se hace la labor de recuperar todo el material que va al río, a los caños. Al no tener una planta de tratamiento para estos residuos, la única salida del reciclaje en Baupés es vía aérea. Este material aprovechable es enviado en avión a Bogotá. Gracias a esta labor se ven beneficiadas 100 familias que trabajan recolectando estos materiales. ¿Qué pasa? Que acá solamente el avión llega los días sábados y miércoles. Entonces uno tiene que pedir cupo cuando ya uno tiene la capacidad. Por ejemplo, en este momento tenemos, en el fondo tenemos lata. Cuando uno ya tiene completa, por lo menos cinco toneladas, ya uno pide el cupo a la empresaria para poder sacar el material. Mitú no cuenta con un relleno sanitario legalmente constituido, sino que cuenta con un basurero a cielo abierto donde llegan todos los desechos. Allí las familias buscan los residuos reciclables, los reúnen y reciben un dinero por el kilo de material que recolectan. Ayudándole a 150 familias económicamente con la actividad del reciclaje. Aparte de eso, no todo lo que se recicla aquí va a parar a Bogotá. Muchas veces nosotros buscamos cosas que sirven, que se le puede dar otra vida. A dos kilómetros del municipio de Mitú se encuentra este basurero a cielo abierto. Acá llegan por lo menos 15 familias a recolectar los residuos que se puedan reciclar. Aquí no tenemos primero el terreno para poder construir el relleno sanitario bajo los lineamientos que dice la ley. Los hermanos foreros son conscientes que además debe haber un compromiso ambiental para cuidar la selva amazónica y preservar uno de los pulmones del ecosistema de nuestro país. Eso lo hago más por responsabilidad social y responsabilidad con el medio ambiente, de sacar ese tipo de material para que no se quede acá en Mitú contaminando la selva, se quede acá contaminando los ríos y esas cosas. Esta labor ha sido aplaudida por los comerciantes y habitantes de Mitú que han apoyado esta iniciativa, instalando canecas para depositar botellas plásticas. Estos recipientes fueron elaborados por uno de los hermanos foreros con material reciclable. Nosotros estamos llevando una campaña, digamos, aquí en la bodega, en el momento del desempaque para meter a nederas, todos estos plásticos los estamos recogiendo, los estamos dejando en una parte de atrás y las reciclamos y se las entregamos a ellos. Se está creando una cultura dentro del municipio que no la ha habido. Este reciclaje a nosotros nos ayuda mucho porque es una limpieza más para el contorno de la ciudad. Esta iniciativa de reciclaje ha permitido que la capital del Baupés aprenda estas prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente, además contar con entornos mucho más limpios. Una de las estrategias que los hermanos foreros han utilizado para inculcar la cultura ciudadana del reciclaje es la instalación de estas canecas en forma de botella para recolectar los plásticos del municipio. Desde Mitú, la capital del Baupés, Edixon Ruiz, Enlace 13.